Fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobre suicida, solo me querían dejar Y baila lenta flor murada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor murada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fuellitos No hay los fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lenta flor murada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Haces la vida flor murada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Ay corazón Ay corazón ¿Qué horas son mi corazón? 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya no sepul ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta caminar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa ¿Qué voy a hacer? Ya no sepul 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 ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Ya no sepul ¿Qué voy a hacer? Ya no sepul ¿Qué voy a hacer? Ya no sepul ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana A la mañana La movie baby La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces He sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guarda La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena Fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se la acabó Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces está fallado Y todavía tiene su amor De lo bueno que me enteré Y de algo que me cuesta creer Que en sus diretes me diste Y tú le dijiste Camino Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene coco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día Triste aquel día Triste aquel día Triste aquel día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!